Para hablarnos directamente de lo que ha pasado en los juzgados, tenemos a uno de los protagonistas, al señor Luis María Pardo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Uno de los abogados de la acusación. Señor Luis María Pardo, ¿qué ha pasado hoy con Barraves, con Goyache y con esa decisión del juez de que solo pueda ir uno de los abogados en representación de todos a la declaración de Sánchez? Me estoy cansando un poco ya de estar escuchando determinadas declaraciones. La testificación del presidente Sánchez fue solicitada por todas las acusaciones, no por Vox. Punto número uno. Punto número dos. La acusación unificada no es de Vox. Dos. Es Vox, Manos Limpias, Acteoír, Justicia Europa y el Movimiento por la Residencialización Política de España. Tres. El circo mediático no lo están haciendo las acusaciones populares, sino la defensa y las declaraciones continuas del Gobierno y el Partido Socialista. Esto que vaya por delante. La vulneración de la tutela judicial efectiva de las acusaciones populares con un auto del 3 de julio que permite todas las diligencias grosales presenciales es nítida y evidente. Por tanto, nosotros, las cuatro acusaciones populares, teníamos que estar mañana en la declaración del presidente Sánchez porque fue solicitada por todas las acusaciones, no por Vox, sino por la unificada, y de común acuerdo a una estrategia judicial que llevamos unida las cinco acusaciones. Esto que vaya por delante. El artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 166, el 766, es decir, vamos a ver, todas las partes personadas pueden tomar parte del procedimiento y de las diligencias que se lleven a cabo. Si existe un auto y está fuera de todo debate, fuera de todo debate, que se nos permite la presencia en todas las diligencias de investigación, se está vulnerando de efecto la tutela judicial efectiva al impedir por innecesaria que no podamos asistir a la declaración de un testigo que no es el presidente, sino que es un ciudadano. Por razón de su autoridad, se toma en el Palacio de la Moncloa. Pero no quiere decir que vayamos las acusaciones a montar un circo cuando el circo ha sido montado precisamente por la defensa. Es esto bien claro y bien nítido. Lo que no se puede permitir es que se saque provecho político por parte de algunos y los demás tengamos que estén callados aquí sin que nada suceda. Hemos presentado un recurso de reforma ante la providencia que ha dictado el juez, pues básicamente hace siete horas, y la cual básicamente va a celebrar mañana la comparecencia sin haber dado la posibilidad a estas partes ni de unas horas, por decirlo, ni de un día para presentar el recurso. Por cierto, que llegado este caso a la Audiencia Provincial de Madrid y declarándose la anulidad de las actuaciones, se le tendrá que volver a tomar declaración a Pedro Sánchez con todas las acusaciones, porque en el auto del 3 de julio se especificó, aparte de la presencia, la posibilidad de trasladar a la acusación unificada, que no es Vox, que somos todos, sino que es ejercida por una dirección letrada, pero que somos todos. Y esto es muy importante que se sepa, pues que esa declaración no ha sido realizada acorde a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución y otras.